¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golce y Avenidas. Aquí estoy al lado de una de las torres de la red del campo de prácticas para ilustrar unas consecuencias de la pérdida de ángulo antes de tiempo en la muñeca derecha, en la bajada. Una de las razones principales por golpes pesados, por tocar atrás es esta pérdida, la mala gestión de la retención del lag y después su pérdida en la bajada es que muchos jugadores de AM3 llegan al momento de impacto con demasiado pocos grados en la muñeca derecha. Entonces, ¿qué pasa? Ahora me voy a apartar, igual ya no me ves en la imagen, pero voy a apartarme de la torre y si consigo, voy a mantener suficiente ángulo en la muñeca derecha y así, ves que no estoy tocando la torre. Ahora, en cambio, si empiezo a extender la muñeca derecha excesivamente, ¿qué es lo que pasa? Que estoy aquí y ahora, ahora, ahora ves que casi todo el cuello del palo ya está en contacto, ya está tocando la torre. Entonces, ¿por qué? Porque al extender la muñeca derecha, pues estoy alargando un poco el radio del swing y así es muy fácil que toque el suelo antes. Entonces, muchas veces para evitar eso, ¿qué hace el jugador? Pues acaba doblando los codos, ahí tienes el famoso ala de pollo. Y entonces, el jugador pues se cansa, se cansa de tocar la moqueta del césped, acaba doblando un poco los codos y para evitar eso. Entonces, solo quería ilustrar esto, así ves, así no toco. No estoy tocando la torre, si extiendo la muñeca se ve claramente como el palo se hace más largo y así es mucho más fácil que entre en contacto con el suelo antes de tiempo. ¿Qué es lo que hace que el buen jugador consiga retener suficiente ángulo en la muñeca derecha, largo a la bajada? Obviamente su técnica, obviamente la secuencia en la transición, la buena gestión, primero la retención del ángulo y después la buena gestión de la pérdida. Esto obviamente tiene mucho que ver con los ángulos que está creando el jugador, la cara del palo, la orientación del cara del palo. Si está abierta la cara, pues el jugador tiene que hacer una serie de maniobras para cuadrarla. Eso muchas veces pues acaba haciendo que pierde ese ángulo, buena secuencia, como he comentado antes. Entonces hay toda una serie de cosas que van a influir en eso. Y espero, bueno, espero que os haya dado alguna idea más para poder mejorar un poco este aspecto del swing. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. Gracias. 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 Gracias.